Buenas noches, estamos en un montón de lenguas, hoy vamos a hablar de la televisión colombiana, vamos a hacerle examen a Roberto Luis, a Memo Ángel, a Reinaldo Espitaleta, a ver qué tanto saben de la televisión colombiana que está cumpliendo 60 años y vamos a empezar por supuesto con Rojas Pinilla, que estuvo en el 36 buscando unas armas en Alemania para la guerra con el Perú, quedó fascinado con la televisión que estaba comenzando acá y siendo presidente dijo cuando cumpla un año habrá televisión y el 13 de junio del 54 hubo televisión, hablemos un poco de ese comienzo que era un comienzo que tenía que ver con la instrucción y con los militares, para eso se usaba. Yo le voy a hablar de Rojas Pinilla, le voy a hablar de cuando Rojas Pinilla estaba chiquito en Tunja, mientras nosotros nos matábamos entre liberales y conservadores en 1900, los alemanes estaban haciendo experimentos sobre la novedad, era lo nuevo en ese momento, ya habían podido mandar textos a lo lejos con un telegrama, ya la voz con un teléfono, ahora faltaba la imagen, enviar una imagen quieta o en movimiento a lo lejos, todavía no habían llamado televisión, después sí, efectivamente, en la administración López, el ingeniero Gustavo Rojas Pinilla, ojo, que era ingeniero, o sea, era un personaje con mentalidad de técnico, cierto, el ingeniero Gustavo Rojas Pinilla, conoció un poco por menores de ese nuevo invento ya, que no se había popularizado todavía en Europa, por motivo de, ya iba a estallar la segunda guerra mundial, etcétera, etcétera, efectivamente, cuando dio el golpe, él se asesoró de dos personas, cierto, un gomoso de todas las cosas nuevas que se llamaba Fernando Gómez Agudelo, y de otro antioqueño, un hombre cultísimo, experto, experto litógrafo y el editor, digamos, del gobierno, había ese editor de Laureano Gómez, y también fue editor en tiempos de Rojas Pinilla, Jorge Luis Aranco. ¿Tuvieron todos los problemas, digamos, para poner las antenas en los cerros? ¿Cualquier cantidad de libros? Rojas Pinilla, por ejemplo, cerraba periódicos, pero abrió la televisión, es lo curioso de lo paradójico, cierto. ¿Invirtieron 10 millones de pesos en eso? ¿De aquella época? Antes de empezar, se dieron cuenta que listo, que estaban listas las antenas, pero que no había técnicos, no había que manejar las cámaras, no había que, trajeron 11 cubanos para que empezaran, y lo primero fue, por supuesto, la orquesta sinfónica nacional, el himno, algunas obras clásicas, y una cosa que se llamaba El Niño del Pantano, no parece muy entretenido, y un documental de colombianos en Nueva York, que mandó la urgencia. Eso fue lo primero que vimos, los tolimenses también estuvieron. No recuerdo cómo se llamaban, pero comenzaron contando chistes, porque es que aquí en Colombia teníamos la tradición, habían forzado del cine mudo al cine sonoro, era un éxito la radio que estaba en todas partes, la televisión no llegó a todas partes, ese fue el gran problema de la falta de técnica, ¿cierto?, para que la televisión tuviera una cobertura nacional, entonces lo que hacen son programas de carácter de divulgación, que así se llamaba, divulgación cultural, entonces entran estos personajes que eran realmente cultos, ya después viene Gloria Valencia, no sé qué, los que todos los colombianos conocemos, y posteriormente la televisión a color, pero siempre fue oficial, hasta se creó un instituto especial que se llamaba Inrevisión, ¿cierto?, que tenía el monopolio, que es una de las causales del atraso de la televisión en Colombia. Digamos que, a ver, la televisión, pues yo no sé si causa una revolución en lo visual y en la cultura de la gente, que sí causó el cine, digamos el cine cuando en 1900 y todo esto entra a Medellín y a Colombia, hay un replanteamiento del ser humano frente al mundo, frente a lo que se ve, frente a ese tipo de asuntos que son maravillosos y que obligan... La televisión también cambió, la cotidianidad, las casas giraron a partir de ahí, el control remoto devolvió... Ya te voy a decir por qué, estamos hablando de 1954, cuando se... en los idus de marzo o de junio, en ese primer momento no hay una... digamos entre la gente que tiene una cultura cinematográfica, llamémoslo cultura, que es mucho decir, pero sobre todo radial, la radionovela, las cosas cubanas, mexicanas, la gente sigue conversando en torno a la radio, las señoras siguen con sus cuentos domésticos... Pero no en torno al televisión. Pero la televisión al principio no causa ese tipo de, digamos, de impresiones... Porque eran muy pocas, al principio fueron 400... Claro, porque no hubo... En el primer momento eran 400 televisores, valía 350 pesos y el salario mínimo eran 120... Era muy poco, entonces una televisión oficial, ¿cierto?, oficial... Había que ir a verla fuera de la casa. Claro, entonces eso es donde para allá es donde voy, no todas las casas ni toda la gente tenía la capacidad de tener un televisor, digamos que yo me acuerdo que los primeros que tuvieron televisor en la cuadra eran los que llamaban la gente rica y ahí se cambiaron un poco, ahí sí las rutinas de los muchachos, estoy hablando de los pelados de los 60 ya, en que se incrementa la capacidad de conversar con el otro, con el vecino, porque la gente que tenía televisor te dejaba entrar y a veces algunos de ellos en las barriadas cobraban 5 centavos, 10 centavos, como si uno estuviera entrando a un asunto del cine, eso sí me pareció maravilloso porque los pelados... Apagaban la luz y todo. Claro, dejaban de jugar fútbol en la calle, dejaban de los juegos de calle que eran tremendos, para ir a un del vecino, a la sala donde se apaga la luz, se apagan los bombillos y se reúne un poco de chinches... Sí, pero había un momento en que no había sintonía. Yo recuerdo, yo soy mayor que ustedes, los conciertos tan aburridores que dirigía Camargo Spolidori, es que no me acuerdo, fue el primer apellido italiano que yo pronuncié en mi vida, después estudié con su hijo y le dije, detesto a tu papá desde cuando vos estabas chiquito. Vemos, no he dicho nada, nos tiene que decir que eres un hombre de rádau, solo somos... No, no, hay una cosa, pero usted vio la televisión muy tarde, veo yo, los aparaticos eran marca Phillips de madera, una cubierta de madera, y el primer show que apareció en la televisión colombiana fue el del tío Alejandro, que además eran horarios muy cortos de transmisión porque primero eran canales oficiales ya se sabía que la televisión iba a ser el nuevo medio de propaganda oficial ya de gol la había usado la televisión después la va a usar fidel castro en los años 60 para hacer sus discursos y después sí claro se convierte en un medio de propaganda antes que de información pero al mismo tiempo en la manera de reunir el mayor número de personas para que no estén en la calle son unos momentos peligrosos de hecho el mundo está cambiando aparece cuando aparece mayo del 68 las revueltas van a ser poderosas se están enfrentando a la mentira el monumentalismo y ahí es donde encierran a la gente y me acuerdo yo pues una cantidad de programas en blanco y negro rintintín el investigado submarino la de los perritos y van a fomentar en la televisión colombiana las carreras de caballo claro eso es importante las carreras de caballos en un país que además ya tenía cierta cultura en bogotá en medellín y en cali de los hipódromos eso es importante porque hay las carreras se transmiten aparte de todos los programas tremendamente malucos de la de la primera televisión de los 50 no me monó aquí vivimos permanentemente hablando de colombia en estado de sitio en toques de queda no era porque la televisión la gente se fuera a ver televisión no 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 aquí aquí hubo del con rojas pinilla que además establece una censura terrible en los otros medios de comunicación en los periódicos esa censura hace rato yo no en la historia de colombia no se veía una cosa tan espantosa como la de un señor que pone la televisión en colombia pero a los periódicos como el espectador el tiempo incluso periódicos conservadores les manda unos sensores horribles pero nunca nadie le censó la figura a su hija así que se llamaba maria eugenia o algo así pero mira lo que pasa en la plaza de toros de santamaría parte del brasil esa señora bien fea y en la plaza de toros de santamaría ocurre una una tragedia porque de esa muchacha maria eugenia que después fue una candidata anapista entiendo que cierto y entiendo que fue la candidata y la gente no pero mira que estamos hablando contextualizando al señor rojas pinilla y su televisión televisión que al principio era como yo estoy de acuerdo con memoria una cosa oficial de propaganda 90 y pico fue muy famoso en el 60 la transmisión de la llegada del hombre a la luna que la sacaron solamente a las calles a las plazas las televisiones aquí en 69 69 si acuerdan sí 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 no pero ahora en esa historia de la televisión también hay unos inicios muy simpáticos porque la televisión la publicidad por ejemplo en vivo hay una anécdota de la televisión cubana un hombre que salía aprendió un tabaco hacia bolitas de humo decía esto es un dart a gas y alguna vez salió frente a las cámaras prendió el tabaco y empezó a toser y dice quién cambió mi dart a gas era una gente tremendamente arrepentiste la televisión hacían las ciencias de publicidad claro y fuera de eso colombia se reunía por ejemplo los domingos a las 7 de la noche con programas familiares donde también aparecen los ya unos teleteatros muy bien elaborados y van dándole a la gente palabras nuevas y ahí donde aparece todo eso el chinche y aparece lo de esta señora española porque estoy llena de extranjeros aquí chilenos Alicia del Carpe yo aquí en este programa le quiero rendir homenaje a Silvia Gómez que está viva la gorda Silvia Gómez encantadora un saludito vive en Bogotá nos ve nos ve cada ocho días donde lengua es por teléfono y a mi canal claro Silvia Gómez hacía la publicidad de la gorda con Saúl García y las ollas unco y a veces comentaba de partidos de fútbol y el pie no le daba con bola pero ella comentaba pero pateaba y decía las barbaridades pero bueno Saúl García también decía sus barbaridades Silvia Gómez está viva y tal vez de las únicas en tiempos de estudiantes de ustedes qué papel tenía la televisión se veía con desconfianza yo la veía con desconfianza me mantenía muerto de la rabia porque una cosa lo que uno veía en el día en la huelga en la universidad y otro lo que uno escuchaba en el noticiero no pero digamos que a partir de los 60 son muy interesantes ya en la televisión colombiana que yo no la veía mucho pero sé por historia que por ejemplo aparecen ya los primeros no sólo los teleteatros que son desde los 50 cierto que algunas horas de teatro se se grababan directamente sino que aparece por ejemplo teletigre y aparecen unos señores tremendos con la nueva ola cierto con las canciones la televisión para los jóvenes y entonces el club del clan que era una cosa en toda américa latina y aquí llega por ejemplo guillermo inestrosa y sasa un señor interesantísimo que era el tío memo en televisión y es el que saca vamos a ponerlo así el tío memo sí que saca a todos esos muchachos como harold como oscar golden como vicky y la misma claudia de colombia en esos programas juveniles del club del clan el primer corte con teletigre que es un canal que se creó ahí termina siendo lo que es ahora creo el canal institucional vamos a seguir hablando de los 60 años de la televisión en colombia ahorita vendremos a hablar del melodrama y las telenovelas volvemos en donde lenguas estamos hablando de la televisión en colombia de 60 años ya nos han pasado por los años 50 de creación un asunto muy oficial por los años 60 donde empezó a moverse un poco y quiero que hablemos de años 70 80 donde empiezan el melodrama y las telenovelas a marcar también una época los programas de humor como don chinche que mencionaban ahora hablemos un poco de ese cambio de las telenovelas y del melodrama el cambio es que uno que apareció en la televisión ya en colores y el otro cambio interesante es el riesgo entre el 74 y el 79 el riesgo grave que corrían los miembros de familia realmente los más flacuchentos que tenían que subirse al techo por la tina del agua por el tanque del agua a mover la antena y los gritos que si se ve que no se ve que el efecto muere aquello era un rito diario en todas partes yo me acuerdo de la televisión a color que venían las lo que envían las agencias internacionales una noticia en españa o en francia y ahí aparecía en color uno estaba viendo noticia y gritaba viene a color a color y todo el mundo corría a ver el pedacito color de dos minutos la primera publicidad que hubo en color era la de malboro y se llamaba el hombre malboro y entonces era así pero tres segundos y volvía el blanco y negro era espectacular y el primer televisor grande en colores que llegó aquí llegó al edificio Colteger a un bar o a una cantina o a un café o a un restaurante que había allí a un mundial de fútbol y aquello era la locura porque además la pantalla era gigante gigante entonces esas dos cosas con el de Alemania fue lo primero que se vio a color partido Brasil-Yugurlado pero digamos que en los 70 precisamente en 1970 la televisión que en el 69 fue tremenda aquí en el 68 porque transmiten la llegada a Bogotá del Papa Paulo VI y en el 69 lo que Pascual nos dijo ahora de la llegada del hombre a la luna yo creo que es el programa de más rating que ha habido en la televisión mundial pero particularmente la de Colombia y en los 70 el mundial de fútbol de México porque aparece una cosa fantástica que es la selección del Brasil del año 70 que no vuelve a haber en el mundo una selección como esa de 11 estrellas Pelé, Rivelino el gato Félix que no era el mejor del porterito porque es que uno tenía unos delanteros y unos medocampistas yo me acuerdo que eso paralizaba la televisión colombiana paralizaba a la gente para ver a Brasil en el 70 para ver a Italia en el 70 Alemania, Uruguay con Mazurkiewicz que era un porterazo si vemos si acuerda de cuánto cambió el paisaje urbano en ese Medellín en ese Bogotá que tenían los techos todos tenían la antena y en los barrios populares era una palangana o una ponchera o una olla una tapa de olla gigante en los barrios populares la gente es escandalizada esa gente está aguantando hambre pero tienen televisor ah, porque escapan de la realidad viendo televisión sí, señor sí, claro por ejemplo el barrio Moravia recuerdo que uno como yo iba para ver unos bucecitos y siempre miraba Moravia y Moravia pues con sus ranchos de cartón y de latón y de zinc y las antenas todos tenían la antena de televisión con la ponchera o con la tapa de olla y con una piedra para que no la llevara el viento y con una piedrita para que el viento no se... claro pero hay una cosa que va a ser muy interesante por los años 60 salió un libro de Marshall McLuhan que se llama La Aldea Global claro, cómo no y la televisión va a cumplir el papel de ser la ventana a esa aldea porque ahí es donde empiezan a aparecer una serie de cambios una señora de Belén que no tenía ni idea del Polo Norte se enteran del Polo Norte se enteran de los pingüinos en el Polo Sur se enteran del desierto e incluso en asuntos religiosos porque se van a transmitir rosarias no, las misas, claro misas, cosas por el estilo y es un momento que yo creo que es interesante porque como no todo el mundo puede meter una televisión a la habitación la habitación sí reúne la familia la reúne de una u otra manera y es que ya se creó el salón de la televisión claro con las concebidas peleas cuando vino el aparatejito de cambiar y ahí empiezan las peleas entre los hermanos pero mira no, es que le quería decir a Memo Ángel que pues sí McLuhan tremendo pues el libro La Aldea Global el hijo de McLuhan me acuerdo que le leí un apartado muy grande sobre la televisión y él dice la televisión atrofia el cerebro el hijo de McLuhan después de una serie de pero qué tan mal hijo pues oiga no después de una serie de una serie de experimentos en los Estados Unidos y en Canadá y él hace eso y después sale otro con el Homo Olvidens bueno yo creo que no lo atrofia eso dice el hijo de McLuhan yo aprendí más de biología y de ciencias naturales con el programa de Gloria Valencia que si usted se siente 10 horas diarias pues puede que sí pero si se siente 10 horas diarias mirando el país también se mueve es cierto pues o sea el esfuerzo mental frente al audiovisual no es el mismo esfuerzo que se oye que se hace oyendo o leyendo o sea el cerebro ahí está tranquilo más pasivo es muy pasivo o sea eso no se puede negar y lo mismo que sucedió en Japón un montón de muchachitos pegados del televisor y después un montón de leucemia como resultado etcétera etcétera la televisión es como cualquier medio entonces apagíbaros no no ahí hay una una cuestión cómo se usa pero siempre se va a dar un montón de gente por ejemplo el caso de los Estados Unidos donde la relación televisión obesidad es clara es tremendamente clara una gente que no se levanta del sillón que no hacen sino comer comida chatarra tomar cerveza y obviamente ese señor cuando se levanta del sillón es porque va con un infarto o está espantando no me dijeron nada de las telenovelas no dijeron que no han visto ni una las primeras que se hicieron se hicieron tomadas de los libros la vorágine la mala obra de García Márquez la María también empezaron con esas y bueno después vinimos a los temas de humor a los temas regionales o a las otras escritas por Fabio Botero Gómez y por su hermano Jaime Botero Gómez ahora lo interesante hicieron muchísimo teatro en televisión ahora el problema de eso eran los escenarios es que no había dinero entonces en la selva eran tres palos y traigan basura pues para que el tipo se hunda ahí de alguna manera los actores prestaban los carros las telenovelas son hijas de la radionovela en la radionovela el oyente desarrollaba la imaginación y los mismos artistas de radionovela eran tremendos por sus facultades para hablar para todo era en la voz y para los efectos especiales entonces aquí las radionovelas y las telenovelas lo van a llegar de Cuba de México después de Venezuela que va a ser una gran cantera de producción de eso y cuando se producen las primeras ¿cómo se llama? telenovelas colombianas eso es bastante interesante hay muchas tesis de grados en las universidades porque son muy culturales algunas tienen el asunto de si se habla paisa o si se habla costeño como ha habido unas telenovelas caballo viejo gallito ramírez claro entonces mira que en ese sentido de lo lingüístico las telenovelas del Brasil que le enseñan a estos hombres de la televisión el manejo del color el manejo del color el asunto del Brasil claro que con las mexicanas aprenden a llorar claro porque todas son lacrimógenas los ricos también lloran fue un gran éxito y con personajes que duraban 300 capítulos sin ver para lograr ver en el último pero después de llorar queda miedo sí porque viene una cantidad de basura impresionante sí pero también hay el otro asunto que no hemos tocado y es que desde el comienzo la televisión en Colombia tuvo un marcado carácter político y ya con el Frente Nacional tuvo un marcado carácter político partidista es decir se partieron los programas entre liberales y conservadores aquello era un desastre porque había noticieros de un lado y noticieros del otro con una novedad muy particular que para ustedes que son más jóvenes pueden no serlo pero para nosotros sí y es que simultáneamente había un problema en el Medio Oriente y a los diez minutos lo estábamos viendo y viviendo aquí entonces ya adquirió para algunas personas alguna credibilidad el noticiero de televisión antes no porque como hacíamos huelga en la universidad como hacíamos protesta como vivíamos la calle cierto lo que vivíamos en la tarde era registrado erróneamente por la noche sí eso por un lado y por el otro no olvidemos por ejemplo la oficialidad que se da en la televisión colombiana me imagino que en otras partes del mundo es igual pero los años 70 ahora que están mencionando todo el asunto de los movimientos estudiantiles contestatarios que hubo aquí en las universidades colombianas sobre todo y los paros cívicos que también eran como una expresión de protesta de la gente Carlos Lleras Restrepo es de los primeros que sale por televisión a decir que estamos no en estado de sitio que siempre vivimos sino que el toque de queda que mandó que mandó a acosar al país me acuerdo de López Miquelsen con el paro cívico de 1977 tal vez la expresión popular más grande después de la muerte de Gaitán y el Bogotazo que hubo en Colombia el 14 de septiembre de 1977 y sale el tipo a mostrar las tachuelas furioso y hubo como 30 o 40 muertos y él sale a mostrar las tachuelas que temblaba claro entonces mira que esas cosas porque yo incluí en una novela que se llama el último puerto de la tía verania ese episodio de los años 70 del paro cívico no se me acuerdo vamos a hacer vamos a hacer el corte quiero que ahorita hablemos de algunos personajes tenemos que hablar de Saúl García de Pacheco y de Carlos Lleras de Jimmy Salcedo la anécdota de Carlos Lleras y seguimos hablando de televisión en donde lenguas espero que los señores no estén muy parecidos a Abelardo Forero Benavides y Ramón de Subir esto señor gracias volvemos en donde lenguas estamos hablando de la televisión en Colombia de los 60 años y quedamos con el pasado en presente y los dos señores que se sentaban con su bastón y con su tono un poco arrastrado a hablar de historia esperamos no parecernos mucho hablemos un poco del humor yo creo de algunos personajes que mirados desde esta época así no estuvieran haciendo humor en su momento producen nostalgia risa de Pacheco de Jimmy Salcedo de Saúl García y bueno ya de lo que hizo Garzón ya en humor en televisión hablamos de esos personajes y de cómo se vivía pues yo quiero empezar con una anécdota del doctor Carlos Lleras Restrepo en el momento en que la televisión era un monopolio del gobierno no del estado pero sí del gobierno nacional y el señor cada dos o tres días aparecía en televisión con amigos y amigas amigos y amigas y cuentan que una vez estaba en Cali en una fiesta y sacó a bailar a una señora bonita y la señora le decía yo te conozco ve y él seguía bailando yo te conozco y después de diez minutos de bailar le dijo cierto que vos trabajas en la televisión era tan excesiva la presencia del ejecutivo del presidente que pues la anécdota o el chiste era evidente bueno no aquí hay unos programas que no hemos hablado de ellos la señora Gloria Valencia de Castaño la naturalia eso fue importante incluso esa señora hacía entrevistas me acuerdo que le hizo una entrevista a Borges por allá todavía se conserva esa entrevista no lo había leído mucho pero bueno se atreve a hacerle una entrevista a Borges después Margarita Vidal mucho tiempo después hace una serie de programas muy interesantes sobre escritores y que después lo coge Humberto Moreno Durán ese programa se llamaba tal vez Palabra Mayor si no estoy mal esos fueron unos programas culturales destacadísimos creo yo y además estaban los pues Pacheco no podemos dejar de nombrar a Pacheco que para muchos fue un ser extraordinario para los niños de entonces con esos programas que tenían Payasos Animalandia después las animaciones musicales la cosa de Compre la Orquesta creo que había uno que son como emblemáticos Alcance la Estrella programas de concurso Concéntrese que era de otro señor de Sánchez Cristo Jaime Sánchez como Sánchez Cristo Julio de Sánchez eso Julio de Sánchez en Vargas el señor narizaba hablaba que la gente no olvida eso los de esa generación no lo olvida pero ahí hay una etapa unas cosas muy buenas con los personajes como Jimmy Salcedo revoluciona el programa musical es un hombre altamente creativo con muy buena aceptación en el medio y con relación a los programas donde la gente pone a hablar el caso de Paneso Robledo por ejemplo Domingos con mucha de Angón Uribe todos esos modelos vienen o de España o de Francia antes de que la televisión se norteamericanice y cumple la televisión con una tarea interesante educar al televidente enseñarle por ejemplo Gloria Valencia de Castaño enseñó sobre animales lo que usted quiera o los documentales yo me acuerdo de los documentales de Cousteau tremendos cierto vamos a conocer el mar con su barco con todo esto y era un momento donde a ciertas horas ver televisión era salir muy ilustrado de los programas José de Recasense etcétera como fue tan improvisada la televisión fue aquí tan improvisada que ellos hombres de la radio y estos recién llegados era un grupito muy pequeño tuvieron que acudir a la imaginación y a una cantidad de recursos en ese sentido fueron creadores en ese sentido por lo que dice de Jimmy Salcedo extraordinario músico arreglista eso y su onda y además que empieza también la cosa de la recocha del grupo que hace humor los recochan boys se vuelve un programa muy atractivo para todas las edades de los televidentes colombianos yo creo que marca momentos altos eso de Pacheco y de Gloria Valencia y Jimmy Salcedo y estos grandes conversadores como Abelardo Forero y el mismo de la guerra civil española que duró yo no sé cuántos años hablando de la guerra duró más el programa que la guerra duró más el programa que la guerra minuto a minuto claro sí 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 qué lenguas no muchachos tenemos don de lenguas qué cosas tan horrible pero ahí también se van a dar dos fenómenos que son muy interesantes primero empieza a aparecer el colombiano medio se salen una serie de estereotipos que de hecho en el principio de la televisión no salía el colombiano medio el famoso complejo del latinoamericano feo cierto entonces usted no puede estar ahí pero de repente e incluso con el caso de Jimmy Salcedo que es el primero que recoge grandes cantidades de colombianos que se ven en él y es afro cierto claro y es un hombre que es alegre chistoso exitoso que es una cosa importante y se va a digamos que hacer un fomento muy grande del humor ya es donde aparece Sábados Felices un hombre que sabe manejar eso que logran unos personajes muy altos Alfonso Lizarazo y que reunió un montón de colombianos de distintas regiones en su programa y es el programa que se ha mantenido ¿no? claro además era muy rico Pascual porque con esa vieja televisión uno podía captar voces así uno no estuviera viendo uno estaba oyendo y hay voces muy bonitas como la de Greyfest tan gaviria como la misma de Dangón la de una señora presentadora de noticias Macías Teresita Macías voces tan lindas como la de Gloria Valencia o después con los años uno no sabía si se sentía más atraído por la película o por los comentarios de Bernardino Ollos o Bernardo Ollos por aquella hermosa voz pausada sin gritar etcétera y al lado estaba pues Pacheco con su locura o el Jimmy con su locura o el Chinche con sus cosas entonces no es que se tratara de una televisión altisonante sino que por primera vez era una televisión nacional aquí se van a dejar en Bogotá era nacional Bernardino Ollos Bernardo Ollos fue un ser muy importante en la radio y en la televisión colombiana porque está dentro de esos como suerte de promotores de la cultura de los libros del jazz era un hombre que sabía muchísimo de música clásica pero me acuerdo que el jazz y después con el cine con el cine hace una suerte de cineforo llamémoslo así en la televisión Bernardino Ollos yo creo que fue un hombre que le aportó mucho a la cultura digamos mediática colombiana por supuesto yo no sé en qué momento vamos a hablar de los canales regionales porque es que ya vamos a hablar de los canales regionales y vamos a hablar también de las perubólicas para que ya veamos lo que empezó a llegar no solamente lo que se hacía aquí sino lo que empezamos a consumir que venía de afuera de eso vamos a hablar enseguida ya venimos en Don de Lenguas y volvemos con las perubólicas hablando de los 60 años de la televisión en Colombia volvemos a Don de Lenguas estamos hablando de la televisión colombiana de 60 años de la televisión colombiana de la experiencia de estos televidentes y vamos a hablar de las perubólicas de las series también que venían las antenas parabólicas marcaron digamos una etapa todas las urbanizaciones la tenían todos los barrios se organizaban por cuadras para tener su antena no llegaban cosas de mucha calidad pero la gente podía ver cosas distintas y cambiaba un poquito de Pacheco y su corte hablemos un poco de lo que llegaba de las primeras series por ejemplo para mi generación yo me acuerdo el hombre nuclear los magníficos profesión peligro esas cosas que llegaban de afuera eran tremendas y los teletubis teletubis una bueno ahora hay una serie muy importantes que tienen que ver con lo policíaco ya cuando dejamos de ser de la influencia española y francesa viene la norteamericanización de la televisión con todos enlatados había algunos tremendos yo me acuerdo por ejemplo de Vareta que era un inmigrante italiano que tenía con su cacatúa con su cacatúa estaba Mannix y una cosa tremenda que pegó mucho en Colombia fue las calles de San Francisco cierto cuando Michael Douglas era un muchachito al lado de un gran actor consagrado ya no me acuerdo del nombre pero esas eran digamos todas esas series policíacas marcaron también a los jóvenes y a los viejos de entonces fueron dos cambios importantes ese por un lado de las parabólicas y la otra de la constitución del 91 que le quitó el gobierno el monopolio eso sí ha sido fundamental y gracias a eso existen por ejemplo los canales regionales pero antes de eso aquí llegó y se transmitían por la televisión nacional las series de la BBC de Londres y lo que llegaba de Alemania de Trastel claro también Trastel o sea que hubo por ejemplo grandes series como las seis Spodern de Enrique Octavo grandes producciones hechas que era un mal ejemplo frente a no porque hoy en día uno tiene siete y no le pasa nada pues no le pasa nada a usted cierto pero entonces llegaba una cantidad de programación de grandes network pues de grandes cadenas donde en la que la historia empezó a ser parte de nuestro ver televisión claro por ejemplo esas de la BBC de Londres que por fortuna llegaron aquí Claudio el Dios y su esposa Mesalina cierto todos esos asuntos que tenían que ver con el pájaro Espino se acuerdan que eran unas producciones muy bien hechas una que era con la cultura japonesa es que no recuerdo la producción pero era de la BBC ¿cierto? Chogun eso Chogun claro y en otro momento pues aquí hubo una cultura del cine cosa horrible de los chinos y los karatekas pero Kung Fu fue fundamental en la televisión colombiana cierto y eso fue muy interesante claro que además la gente se asustó cuando era una mezcla de chino y gringo David Carradine yo lo que no sé es que qué lugar ocupa la televisión colombiana digamos en el concierto latinoamericano eso yo no lo sé yo en un momento cuando llegaron las novelas digamos de éxitos de los 90 Betty la Fea y este asunto la televisión empezaron a mirar acá y vinieron a decir y vamos a hacer vamos a Colombia o Colombia puede ofrecer y puede vender televisión pero que ya no se mantuvo ahí Colombia empezó a exportar digamos televisión y yo creo que de alguna manera todavía lo hace la serie reciente de Pablo Escobar también fue exitosa no solamente acá sino en América Latina y fue una producción digamos que todo el mundo reconoció como buena cuando uno ve televisión en Centroamérica en Sudamérica tiene que reconocer que la televisión colombiana está muy por encima de lo que uno ve o sea ver televisión en el Perú con perdón de los peruanos la señorita Laura y los famosos programas donde se dan cita o verla o lo que se ve incluso en Chile que es muy ordinario y donde si ve uno gente que está aventurando en la televisión en Colombia ya no en Colombia hay profesionales en televisión estamos hablando de profesionales técnicos de profesionales en comunicaciones de gente que sabe producción y que estamos muy bien con relación incluso a lo que hoy en día pasa en Venezuela lo que pasa en esa línea Ecuador Perú Bolivia en el Paraguay y Centroamérica ni se diga pero bueno estamos muy bien en esas producciones de programación tremenda que tiene que ver con telenovelas con otro tipo de programas pero creo que deberíamos hablar de lo mal que estuvimos y creo que estamos ya con los noticiarios digamos en los 80 y los 90 eso fue terrible yo me acuerdo de un señor Gustavo el hermano de Germán ah bueno exactamente Germán Castro que hizo Gustavo Castro que fue de la televisión sacó un poco el libro rojo de la televisión dándole madera a esos noticieros donde solamente era la sangre sin contexto la lucha por el rating de una manera vulgar la muerte como espectáculo el irrespeto el irrespeto a los muertos y solo publicidad de jabón bueno pero yo creo que deberíamos hablar de esos noticieros nefastos que todavía tenemos una herencia en algunos de esos noticiarios colombianos uno no se entera sino de los casos de crónica roja mal hecha por lo demás lo que dice Reinaldo tiene mucha razón y eso empezó con el modelo televisivo norteamericano con relación a la guerra de Vietnam de hecho los gringos perdieron la guerra de Vietnam fue por la televisión nunca habían visto que los soldados se morían que se les partían las piernas que quedaban ciegos y empieza un juego de pornomiserabilismo tremendo donde la muerte es el producto donde el reportero es el héroe dentro de ese campo de la muerte y donde eso después se mezcla con el eros y hay un juego terrible no solamente de lo que el televidente está viendo sino del uso político que se le da a eso sabes que por ejemplo en Colombia hay una cosa que es terrible con los telenoticieros los niños desde chiquitos ya saben quién es el enemigo y los introducen al mundo a ese mundo difícil que les va a tocar porque los telenoticieros fueron los primeros en fragmentar la realidad de la manera que quisieron y de manera intencional esa fragmentación es muy norteamericana por ejemplo ese formato más bien de la ABC de esas cadenas de noticias de norteamericanos que fueron hasta mal copiadas aquí yo recuerdo que es que en esos noticieros yo lo digo porque cuando cuando nace el canal mi canal donde estamos ahora yo participé en un noticiario que se hace de los periódicos que eso fue terrible una experiencia terrible de trasladar los periódicos como el colombiano y el mundo a la televisión no teníamos ni idea por lo menos los reporteros de prensa de cómo se hacía televisión fue un experimento interesante en el sentido de cómo no hacer televisión cómo no hacer noticias cuánto tiempo duró ese fracaso ese fracaso del 86 al 87 88 que me acuerdo pero que es importante porque después el colombiano y el mundo y otras productoras aquí aparecen muchas productoras de televisión eso fue interesante se dedican ya no a hacer noticias sino otro tipo de programas productoras que se quebraron todas y RCN en el año 97 que salen los dos canales y se quiebran todas esas productoras claro aquí estaba más ya televisión digo las locales y las nacionales también todos ellos pero sí creo que vale la pena que reflexionemos y que pensemos un poco o para otros programas o para los televidentes en esta pregunta la televisión fue creada en Colombia con un propósito de divulgación cultural es decir para instruir no para educar pero sí para instruir ¿ha cumplido ese papel desde la nacional o desde las regionales? yo tampoco lo sé yo creo que ese papel se ha ido diluyendo el papel del entretenimiento se ha convertido en el papel más importante eso la televisión como cartilla era como una idea un poco paternalista gubernamental muy oficial y eso se ha ido perdiendo cuando llegan dos canales privados que están buscando sus rendimientos pues aquí no vamos a educar a nadie aquí vamos a intentar hacer producciones buenas y a vender un producto creo que eso ha cambiado hablabas del tema político y creo que deberíamos hablar también de los debates que también fueron una novedad que en Estados Unidos fueron muy claves que me dicen marcaron las elecciones no sé si en Colombia tanto no sé si recuerdan un primer debate en televisión entre candidatos presidenciales debe haber sido yo recuerdo el de López Belisario y el de López con Álvaro Gómez que ambos tenían sus argumentos Álvaro Gómez hurtado con una voz baja hablaba lento tenía un manejo de la palabra excelente y luego uno creía que iba a ser el ganador en esa noche y López Miquel era gago con una nariz roja etcétera pero era tan atrayente con sus argumentos era tan novedoso pues venía del movimiento revolucionario liberal que al final lo calificaban mejor a López que Álvaro Gómez y finalmente ganó López y creo que ese fenómeno de ganar López se lo debió en parte a los debates televisivos lo mismo el Belisario el Belisario López lo ganó Belisario también por la televisión con un drogan chiquito si se puede y después le hicieron el reclamo hostigo que si se puede yo dije si se puede es cuestión de tono eso es otra cosa es como este programa que no es el de hoy no es don de lenguas sino don de lenguas a ver entonces viene ahí viene un problema con los debates que ya las ideas se vuelven actuación ya es más importante cómo me veo qué traje llevo cuál va a ser el juego de la corbata claro y la parte llegan los asesores de imagen sí claro y ya no hay un de por lo que se me ocurre y no por lo que leo en el teleprompter y ahí es donde los debates se caen y pierden credibilidad porque ya no voy a ir a defender una idea sino una imagen ¿cierto? ¿cómo me deben ver? o sea que aparece la cosa que se ve pero no el elemento que piensa y eso tumba los debates y además no hay tiempo suficiente para profundizar que eso es un problema muy grave no lo hay y digamos no se alcanza a desarrollar una idea sí no eso del mercado político y de la imagen y la venta pero digamos desde la perspectiva que planteaba Roberto Luis de la televisión cultural que nace como con esa intencionalidad por lo menos de instrucción como decías yo creo que después todos esos programas que en un momento dado cumplen con esos requisitos de que son muy bien hechos bien producidos de que tienen la intención de transmitir o por lo menos inquietar al televidente para que lea para que estudie para que vaya al cine y vea otro tipo de cine para que sea un ciudadano activo y proactivo yo creo que eso se cambia mucho a partir de los ochentas y noventas en Colombia donde aparece ya una televisión de entretenimiento muy ligero cierto muy ligero muy like esa cultura like también no solamente en los periódicos y en la radio se acaba la radio por ejemplo en Colombia las grandes producciones de radio y también las de televisión en esa perspectiva de que la televisión le sirva a la gente para vivir no para alienarla ni para que eche barriga sino también para que el ciudadano sea capaz de deliberar yo creo que eso habría que reflexionar pero no está para eso no está para eso está para llenar los restaurantes de ruido exactamente mira que es increíble mientras uno come mientras uno conversa y es imposible sí sí claro eso es indigesto además en otros restaurantes unas tiendas unos donde uno le ponen a RCN y Caracol yo no sé si le podían mencionar eso aquí esos noticieros horribles horribles mal hechos no es periodismo de profundidad el animalito que se arrastra eso me parece horrible uno estar en un restaurante pues de pronto que le pongan un violín de 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 Vivaldi es cierto las cuatro las cuatro estaciones pero pero uno yendo esa cosa que el muerto que el violador que no sé qué el niño que mataron que porque la mamá peleó con el su marido no es culpa de la televisión sino el que compra el televisor cierto yo hace poquito en un restaurante habían cuatro televisores en cuatro canales distintos bueno con eso estamos quedando yo creo que queda una pregunta de qué tanto se retrata Colombia en la televisión que se hace yo creo que se ha hecho ese intento se ha hecho ese intento y por eso también terminamos hablando de las narconovelas y las narcotelenovelas el intento de retratar el país en la televisión ahí va sale más o menos sale borroso esa pregunta queda para los televidentes fue todo en donde lenguas buenas noches muchas gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video